¿Te sorprendiste? Descubre la grandeza de este pequeño gigante. Yacult contiene más de 8 mil millones de lactobacillus casés y rotavivos, cantidad similar a la población de todo el mundo. Puede fortalecer tu sistema inmunológico y mejorar el funcionamiento de tu intestino. En todo momento, Yacult me cae muy bien. Y bueno, pues a mí me encanta platicar con mis amigos de Yacult. Y hoy está aquí con nosotros el licenciado César Baruch Leiva López, gerente de difusión de Yacult México. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gina? Un placer estar contigo y con todo tu auditorio. Oye, me encanta porque siempre que platicamos de este tipo de cosas de la microbiota y eso siempre aprendemos como mamás para regular la alimentación y el estomaguito de nuestros hijos. Y hoy justamente vamos a hablar de desequilibrio en la microbiota intestinal. Y yo te quisiera preguntar de cómo afecta comer en exceso el equilibrio en nuestra microbiota intestinal. Sí, claro. Principalmente pues hay que empezar definiendo la microbiota, ese conjunto de bacterias buenas y malas que encontramos habitando como inquilinos en lo que es nuestro sistema digestivo. Lo que ocurre cuando nos alimentamos de manera no saludable, en exceso, aumenta la cantidad de bacterias malas, disminuye la cantidad de bacterias benéficas. Porque estando claros hay buenas y malas. Exactamente. Y cuando hay más malas que buenas es cuando se desequilibra. Es cuando se desequilibra y generalmente las malas van a generar componentes tóxicos que obviamente pues van a poner este, van a estar comprometiendo nuestro intestino. Ah, qué caray. Bueno, y entonces yo te preguntaba sobre los alimentos. ¿Influye o no influye? Sí, totalmente. Desde un punto de vista nutricional, la manera en la que nos alimentamos va a estar influyendo de manera muy directa en ese equilibrio de la microbiota. Y la mala noticia, generalmente las bacterias malas, las bacterias nocivas son más afines a las grasas, sobre todo grasas saturadas. Entonces, pues como sabemos, una característica de nuestra población alimentarnos por las grasitas, ese es el detalle. Y se desequilibra. Y se desequilibra. Pero bueno, por ejemplo, los lácteos y ese tipo de cosas, ¿ayuda a las buenas? Exactamente. En su contrario. Aunque los búlgaros y ese tipo de cosas, antes me daban a mí de la infancia búlgaros, me acuerdo. Exactamente, presentaciones de lácteos fermentados, los búlgaros, principalmente el yogur, por supuesto los productos que maneja la empresa Diacool. Vamos a encontrar bacterias benéficas como lo que son los lactobacillus. Oye, además son deliciosos. Además son deliciosos. Y quiero decir que a mí me gustan mucho. Ahora, ¿cómo podemos saber como mamás si nuestros hijos tienen ese desequilibrio? O nosotros como familia tenemos ese desequilibrio de la microbiota entre los buenos y los malos. Exactamente. Generalmente vamos a presentar algunas condiciones como inflamación a nivel abdominal, estreñimiento. También puede ser el caso de diarrea. Generalmente los pequeños por presencia de bacterias nocivas, en el peor de los casos, deriva en condiciones como síndrome de intestino irritable o enfermedad inflamatoria intestinal. Y nuevamente por una mayor cantidad de bacterias nocivas. Ok, entonces si hay síntomas como diarrea, estreñimiento, a lo mejor dolor de pancita. Exactamente. Y es entonces cuando los malos se están apoderando de nuestra microbiota. Se están apoderando del intestino, exactamente de nuestra microbiota. Se están apoderando de nuestra microbiota porque a lo mejor los buenos son menos. Son menos, exactamente. Tú hablabas hace rato de los probióticos de Yakult. Y a mí me encanta que lo menciones porque la verdad es que Yakult tiene unos productos deliciosos, en verdad, en tanto como el yogurte, el líquido, todo. Exactamente. Platícanos un poquito sobre esto de cómo ayudan estos probióticos a nuestro cuerpo. Si consumimos Yakult. Sí, claro, con mucho gusto. Generalmente el lactobacillus que es el shirota produce un componente que se conoce como ácido láctico. Este ácido láctico reduce la cantidad de bacterias emalas, nos ayuda a reforzar nuestro sistema inmune y de esa manera vamos a permitirle reforzar lo que es nuestra microbiota a nivel intestinal. Ah, o sea, si te ayudan, fortalecen la microbiota. Eso es lo que hacen. Exactamente. Dan como que los soldados de defensa. Los soldados de defensa, pues correcto. Para hablar como más soldaditos buenos soldados. Entonces van, tú pones estos probióticos y ayudan a defenderse. Exactamente, ayudan a defenderse. Ya lo comentaba, son soldados benéficos que van a combatir a los malos. Y bueno, pues ya para cerrar yo les quiero decir que porque la salud comienza desde adentro, Yacult es una empresa comprometida con la salud intestinal de las personas en todo el mundo. Yacult, este pequeño gigante contiene más de 8 mil millones de lactobacilos que hace y shirota vivos que pueden mantener en equilibrio la microbiota intestinal. En todo momento, Yacult, me caes muy bien. Me caes muy bien. Y tú también me caes muy bien. Danos un contacto, por favor, licenciado César Baruch Leyva López, gerente de difusión de Yacult México. Sí, claro, nuestras redes sociales, principalmente nuestra página de YouTube, yacultmexico.com y Facebook, también Yacult México. Ahí nos pueden encontrar. Gracias, gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos.